I 2 Bardos 2 Para los Luginson 4 4 2 ¡Gracias! 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 ¡Kasta! ¡Sí, van! ¡No está nada! ¡No está nada! ¡Cel, Lopato! ¡Sobre todos! ¡Dos, Lopato! ¡Sobre todos! ¡Rubas anda! ¡Berecho a pegar! ¡Vecho a pegar! ¡Vecho a pegar! ¡Rubas anda! ¡Alejado! ¡Para, Pesí! ¡Los! ¡Vecho a pegar! ¡Vecho a pegar! ¡Concera! ¡Ve! ¡Ruby! ¡Vamos! ¡No cuerdas bien! ¡Dos nos dan! ¡No nos ponemos! ¡Vecho a pegar! ¡Dos nos ponemos! ¡Vecho a pegar! ¡Vecho a pegar! ¡Cuidormen! y 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